La ministra de la niñez y la adolescencia, Teresa Martínez, se refirió a los datos publicados sobre el abuso de menores de edad que ocurre principalmente en el seno familiar. Aclaró que lo que se busca es visibilizar una problemática y no satanizar a las familias. Tras el lanzamiento de la campaña, algunas personas buscaron desmeritar las campañas, diciendo que la institución opera contra las familias y que la misma tiene relación con temas de ideología de género y el aborto. En ese sentido, insistió en que la campaña solo busca dar a conocer una realidad en el país de manera a que las familias vuelvan a ser lugares seguros para los niños. Por otro lado, manifestó que se requieren de más profesionales para trabajar en la rehabilitación de las víctimas. Confesó que solo hay seis psiquiatras infantiles en todo el país. Además, instó a la sociedad a denunciar los casos de abuso cuando se tiene conocimiento del caso y no quedarse como un espectador silencioso. También hizo referencia a los docentes para que estos estén en alerta ya que los niños confían en ellos.